En Michoacán se genera alrededor de 4.500 toneladas de basura cada 24 horas. De toda esta cantidad se logra rescatar para reciclaje solo el 2.5%, cuando potencialmente se puede recuperar hasta un 75%, esto de acuerdo con el diagnóstico básico para la gestión de residuos que elaboró la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT. Potencialmente se puede recuperar una gran cantidad de residuos que se generan en los hogares y en la industria. Para hacer lo posible es necesario que todos nos hagamos responsables del destino que le damos a nuestros residuos, separándolos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Damos un gran paso en este objetivo, explicó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, SECMA, Alejandro Méndez López. Informo para R113, Javier Mogaña.